¿Qué es la estafa maestra? Este desvío de recursos desde el erario público había sido utilizado por la Secretaría de Desarrollo Social precisamente cuando Rosario Robles estaba allí al frente de ella entre 2013 y 2015. Pues bueno, después de que la delincuente Rosario Robles sale de la Secretaría de Desarrollo Social se va a Sedatu y entonces empieza a otra vez armar este entramado de empresas fantasma, empresas que no existen con domicilios fiscales cambiados, que tienen otro giro. De la misma forma en lo que habíamos visto en la estafa maestra y la vuelve a aplicar. La Sedatu acaba de ser exhibida por medio de la Auditoría Superior de la Federación por el informe que entregó este día 20 de febrero, en el que demuestra que Rosario Robles Berlanga desvió mil setecientos cuarenta y siete millones de pesos de recursos públicos. Con la misma técnica, con el mismo empresas privadas que eran seleccionadas sin licitación, que no entraban ni siquiera a concurso, empresas fantasma, las mismas que incluso ya habían sido denunciadas por el SAT, porque no tenían ni siquiera oficinas, porque no tenían ni siquiera empleados. De acuerdo con el informe, estamos hablando solamente de 2016 compas, ojo, no es de todo el tiempo, 2016, de que ella llegó ahí. De acuerdo con el informe de cuenta pública 2016 que presentó la Auditoría Superior de la Federación, a través de ese esquema se han desviado, escuchen, 6 mil ochocientos setenta y nueve millones de pesos entre 2012 y 2016, de los cuales dos mil ciento treinta millones se hicieron en el último año. Solamente con este esquema, que incluso involucraba a ocho universidades de diferentes lugares del país, hay otros esquemas. Solamente por este esquema, nada más por este esquema operado magistralmente por la delincuente Rosario Robles, solamente por este esquema son 6 mil ochocientos setenta y nueve millones de pesos y se convierte el sexenio del delincuente Peña Nieto, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, como el sexenio en que más desvíos de recursos hay en el país. Y otra cosa, hay cerca de cien mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado como ¡Ey, ey! Estados, municipios y federación no me han podido comprobar. No es que estos cien mil millones se los hayan robado. A lo mejor sí. Sí, lo que está diciendo la Auditoría Superior de la Federación es que no le han podido comprobar con facturitas, con todo lo necesario, que ese dinero no se lo chingaron. Y tienen que aportar todos los documentos para demostrar que no se lo robaron. Eso probablemente nunca lo vamos a saber. Pero que quede claro, la Auditoría Superior de la Federación está dando datos oficiales y ya, con datos oficiales solamente, con el esquema de la estafa maestra, desde Cedesol y desde Sedatu, cuando ha sido secretaria la delincuente Rosario Robles, se convierte ya, este, en el sexenio de mayor cantidad de dinero desviado del erario público. Son unos... Bueno, es que ya no hay palabras, de verdad. Yo ya no sé ni qué decir porque es increíble un país con tantas necesidades, con tantas carencias, tanta pobreza, tanta gente que no tiene para tragar y estos miserables desviaron tanto dinero, tantísimo dinero. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que se puede hacer con todo ese dinero porque ninguno de nosotros lo ha visto nunca, junto, ¿no? Pero esto sí, lo desvían, se lo llevan a otros países, en fin. Es un cochinero lo que hicieron, un cochinero. Y Rosario Robles Berlanga, al frente de estas dos secretarías, lo operó magistralmente. Seguramente, mucho de este dinero se le va a meter a la campaña del cártel del PRI. Y otra vez, el cártel del PRI se va a gastar lo que quieras en billetes. Lo que quieras. Porque van a tener hasta para echar, hasta para dejar propinas de a millón de pesos en los burdeles donde van a hacer las campañas políticas. No es broma, ahí se reúnen y lo han declarado ellos mismos. Qué poquísima madre tienen de verdad. Qué poquísima madre